saludos amigos de jairo comenta jairo jairo es con ustedes como siempre para traerte las informaciones las noticias y cantes tanto a nivel local como internacional invito a todos a que se suscriba active la campana de notificaciones comenta dale a me gusta y comparte el contenido para que nos ayudes con el fortalecimiento de nuestro canal señores muchas cosas pasando por el mundo sabe cuál es el tema del tapete el tema del momento y a lo que sé que yo porque él estaba haciendo un live así que tenía mucho que no lo veía en un live de instagram así de eso que hacía hablando con el pueblo pero qué pasa que varias personalidades comenzaron a hablarle de ese tema mariachi le habló él lo tumbó fue para su tumbó pero otros fanáticos comenzaron a hablarle de jailín y de tecachi y demás a lo cual este se quilló y apagó un en vivo pero vamos a ver la relación de a lo foco está de ping esa vaina más leyenda y el hombre quien está aquí él es ya dice el esco a lo que dice mi patrón y tú te nueva york jerry hoy en miami es un par y ahora mira con los puertos real vuelta para el avión ahora espérate de miami con de tuba orgallo ok y a cuánta hora está de miami no sé por qué porque esto con escala si yo sé que con el carácter mañana pero diría y cuántas horas por ahí como cuenta ahora coja yo los idiomas de aquí son raros dos horas ese avión se levantó dura media hora cogiendo 25 minutos la altura crucero vainita derechito y después 25 minutos 20 para bajar ya tú sabes que en miami cuando esa bomba flotó me llegó un chingo de la gravilla estoy solo ya de descargado solar si tuve que salir a rata eso ha dicho en mil dólares vendí el agua que dice esto estoy solido que tú tienes dos meses dándolo con eso ya está bien y tú también tú también con manga una hora no hay que poner un vehículo al chérez de 2024 obligado que poner un vehículo de 2024 el chérez right now right now chérez no me puedan dar pie a mí cuando tú vuelves como te digo si te quiere yo voy a la permita para allá después tú tienes equipo jaio cuando tú vuelves mañana si te quieres no 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 cuando tú vuelves en enero por ahí en enero te va cada diciembre pues ya y el niño lo voy a ver ahorita ahorita no y el vio en ojuez no pero mañana yo lo veo tú sabes ahorita ya ahorita aquí son la horita va cara y ahorita mismo lo subido que tú subes con la gringa es así que para ver que estás alta del tiroco me ama esa gringa dijo que yo me metí más que fue lo que te pasó a programa de la otra y cuarto hay que poner una gipeta casada ahora también todo no quiere gipeta creo que tú quieres que vehículo tú lo haces con una cerveza de alguna cerveza tratado pero para que un atajo que tú haces con un atajo 24 no porque para que haber más gente al equipo ahí tú sabes cuando te gustaba estudianta está acompañando a tomar la mercedes entonces la última como que la última muerte de como así ya vendrá para el avión ya sí ese el flow que está haciendo frente haciendo frío en miami que está haciendo en el aire en el aire y en el aire y 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 chéritas de pico bar no puedo andar y diablo dime speedy cabrón y rompí un ratico ahí me moví para acá pero venga que no duermes desgraciado pero son las 11 de la noche y yo creo que tú eres pequeño dime yo estoy en mi casa tranquilo y creo que tú quieres y y beige y blanco atrás no es de la cama cabrón y tú no duermes desgraciado estoy viendo breaking bad de nuevo ya mataron mataron a vainas de pollos hermano hay una historia buenísima de ellos son para culo de verdad ya mataron al de pollos hermano ahora está ya ahora ahora va a coger el control bacano me quiere contigo cuando dijeron estivo el duvet nunca se habló de tres meses y los días ya dentro de radio está hablando meca quiero que tú estás hablando casal y esto me está hablando está ahora me que estoy en dúboles quién es es gracia a tu edad de la jugada te lo respeto y adulta chayo trabajando ya que ha contado bueno nos cuidamos muchachos pero dónde es eso aquí por el este en el parque colón mientras cerraba el parque lo cerraba nosotros lo cerraba el parque por nosotros te quiero adiós bye ahora que ya tengo el pollo y el doctor break out r de la mejor entrada en lobo era la entrada más dura de lobo era al hacer al hacer es break out r de señores de una entrevista un artista puerto rico durísima pero dura y le iba a tirar hoy pero como había mucho con chinchineo y había mucho turbulencia vamos a ver si mañana rafagueamos si nos dejamos sopa lunes una entrevista bacana va a correr mucho la entrevista va a correr heavy heavy pero ahora ya hombre hay vende oro para archivirme ladrón ya le dame me detalle el de oro ser chris art y castillo oficial serían y castillo oficial serían y 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 haga nada que dice nueva york a ver que dice Nueva York tú estás en tu casa lo mismo quiero que venga para acá para nueva york va a pasar por toda la calle cada bandazo vamos a dar bandazos pero tú estabas en tu casa lo mismo y que fue es el flow no hace frío allá en todos los lados que quiere no hace frío allá no está bueno ya que es raro de verdad pues el clima está loco te quiero mucho disfruta y señoras no estamos red y jilber dime donde está jilber te fuiste puro para jilber Shakira 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 ¿Qué es aquí? Dime a ver ¿Pero qué? Dime, Shakira ¿Está listo tu internet? Talento tú Espérate, Shakira Tú está en carretera ¿Te llamo ahora? Mierda, mire el tin Tin, 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 tin El tin, tin, tin El tin, tin Mariachi Mierda, el tin, tin Tin, tin Ahí está el tin, tin, tin ¿Qué es lo que dice el tin? Lámpara Saludos a Vitali Sánchez Saludos a Vitali Sánchez El domingo Qué vaina Qué vaina Compañero Lámpara Sí Pero un tigre No, estoy tranquilo Acostado Así que tenemos que estar Estamos en Santiago hoy Está todo frío Los tigres de aquel lado Dijeron que está todo frío contigo Tú eres el mejor Lámpara ¿Y ese techo? Agua, agua mía ¿Qué? Sí, tú sabes Mira, ya el cíger hay Está frío de los otros Mira, ya, mira, ya Ya, ya Pero yo estaba hablando con ya Hace como 10 minutos Yo tengo una discurta Mira, el norte dijo que no va nada Que al final hay mucha gente Que tiene poderes de boca Todo tranquilo Tranquilo Pásate el año Por allá No me ha quedado Contenido gratis Pásate el año entero Por allá No venga para acá Ahora Que hay mucho Hay mucha agua En Santiago Hoy En Santiago Hoy me toca Santiago Mañana vamos para Salcedo Estamos activos Estamos activos Estamos activos Estamos dejando Los muchachos Cerveza República La cerveza más vendida en el aeropuerto de las américas y el doble llegó el doble el doble y hoy no me han pasado todavía no porque tú seguir para el aeropuerto derecho hoy con la transmisión ahí está ahí está vital y con lo te amo como te amo la que más ama vital y no ame tanto demuestra lo ya que estamos raros la que más ahora subo una de nacimiento montecriti y te amo te amo porque demuestra me lo quiere mucho también desde que está en modo vaina se pone subo una foto chiquita de que uno está lista de una flor de la mano de que ésta soy yo de chiquita y de que el proceso el proceso de que nunca he perdido la humildad si dios manténme los pies sobre la tierra y se ha pierde un avión esta mañana porque la tienen en la 108 y que ella no va a viajar y todo el mundo nuestra reina desde que se vio a correr a vital y subo una foto allá en la mina de sal de montecriti vital y tu opinión sobre el tema de que no tengo nada que aportar ya los mis compañeros lo han dicho todo en piquila ese mío subo una foto de la mina de sal y que nunca creí poder estar aquí esto se lo de bote de todo ya a lo último se agarra su otra foto así agarrando un diploma chiquita y dice de que si muero desearía de nuevo nacer en república dominicana soy de ustedes para la fe de nosotros está frío y espero que sentimos como los como como lo dijo de un amigo mío me regaló el cumpleaños maria chiquito ni ni un vino la fuerza es que no te he visto mi amor el regalo tuyo está que lo que tú quieres y que tú tienes que verme a mí porque aclaró de presencia por no vale la pena en la mano no me manda ni un vino la fuerza no mandaste no yo te tengo una mañana me regaló una maleta montblanc hoy para los viajes para los viajes para los viajes en ese aeropuerto que le den un suple y ahí no abre la tira la tira cuando yo vi que el tipo maya me agarró la luz gustó y la tiró ya traen ese bolígrafo y la contra y ya no sé si es duro el contra y viga está frío los tígeres de nosotros dan ahí mariano fruta santiago el team soy de ustedes soy de ustedes encendido pero acá dice llaga que está de verano y tú estás como la abuela mía porque la abuela mía se unta mentor y berrón y se pone un gorro de eso no fue una doña que me lo hizo tejido hoy está pegado tú con el dembo delgado yo lo voy a subir en su momento cuando no haya un momento con este lío muchacho no hay para nadie no hay nada bendiciones buena noche y qué fue la tiki no 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 estamos aquí estoy curándome hablando con la gente un poquito no por chile chile y la gran manzana que dice la gran manzana está ahí está como de verano verdad lo que dijo ya que está como si está bueno se siente se siente con con buena temperatura bueno pues te quiero adiós ya está querido tin 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 y quedo ya que todo el mundo está en su casa y que de gran es y que de gran es que todo el mundo está como en su casa de verano cuarenta y dos montero de mis visión montero usa montero mierda de traylor está por ahí también ok ok está porque yo he echado también igual a sal ya yo y el doble hoy tira de amelie que tu cuarto tan ahí de mi ave vámonos vámonos nos vamos entonces vamos a ver porque coño y aquí están caribe tool yo creo que te sale te sale vámonos por europa con un chín de frío para allá y ella mira mi gente de valle rejuvenation o sea vaginas rejuvenecidas eso es un producto que funciona hoy te no real 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 y es y es una fajadora esta muchacha una favor una luchadora durísima que deberá poner a la piri de imagen ella tú sabes que lo promueve lo promueve esta niña la mía 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 la principal promotora de 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 valle de resuelve de hecho hace mucho y yo no sé de menos era mujer o de mi género número uno pero yo la quiero me vamos a comer y está bien si una otra fajadora una lucha una voceadora de la vida y ya está bien ya estaba cara si se comenta entenderla si no puedo meter allí cualquier cosa La gente está activa con el casting, Santiago, cuando hagamos ese casting, la gente en Miami. Dios me llace. Un abrazo. Un abrazo, brother. Buenas noches, brother. El tin tin. Y el tin. Se fue el tin. Se fue el tin, señores. Arturito Sosa en la casa. J. Dill, insuperable. El tin tin tin. Valle tiene que poner a la Pir y de imagen de su óvulo. Fabi a la Pir y poniéndose su óvulo por su mano. Dime a ver. Tiene pari. Tiene pari hoy. Un par de pari hoy, sí. Y algo que acuarte. Tú no te vas a dejar de tener cuarto mal. ¿Y tú? Yo no, porque qué dime. ¿Qué me toca a mí? ¿Tatúaje, dime? La mujer independiente tiene que estar trabajando 24-7. ¿Cómo que independiente y mi hermano tóxico? Mi amor, porque yo soy independiente de mi bolsillo. Hola. Claro. ¿Y tóxico del dedo? También. ¿Pero tú lo pellizcas? No. ¿No? Ya. Mujer perfecto, madre. Si tenemos sociedades, pero nadie pellizca a nadie. ¿De verdad? Ah, no te moren de viejo. Señores, ey, van a morir de viejo. De viejo van a morir eso. No hay problema. No me meto con los cuartos de él ni con los míos tampoco. O sea que tú puedes venir ahora mismo y comprarte una guagua, una baña y ahí nadie puede hablar. No, claro, mi dinero. Yo lo genero, claro. Diablo, ¿tú estás oyendo? Puedo comprar un vuelo, puedo comprar que me dé mi gana, pero yo trabajo. Así mismo. No, pues te quiero mucho, dale sobre carretera. Saludo más a Indy, dile feliz cumpleaños. ¿De cumpleaños, Indy? ¿Y cuánto cumple ahí? Está viejito ya ahí. Yo hoy, 15 de diciembre, yo cumplo 17, 18 años. Bueno, 17, que conocí a todos y cumple el primer abeo, ya tú sabes. Ok. ¿Dónde fue ese pari? ¿Dónde que fue? Eso fue en, te amo, una que se llamaba, estaba en un clavo que había aquí después de una discoteca que cerraba. A mí se me olvidó hace muchos años ya. Bueno, lo importante es que están juntos. Te quiero, adiós. Bye. Mierda. Mi hermano, daré mi día. Cabrón, resuélveme. Tatuaje, dime. Resuélveme, Darrell, por favor. Resuélveme. Sombra, dime. En Atarazana, dijo la sombra. Mierda, pero la sombra es de activo. Dime, tatuaje. Barón, estoy quillado contigo. Tatuaje, el mundo está quillado conmigo. ¿Qué puedo hacer? Tú sabes por qué yo estoy quillado contigo. Tú sabes por qué yo estoy quillado contigo. ¿Por qué? Porque yo te dije a ti que hago un maldito ring del diablo y me pongo a pelear con Tecacha, la trompa, a ver si hay pelea. Que no estamos en esos temas. Este en vivo no es para eso, tatuaje. Está bien, pero está bien. No, tú no me puedes poner a pelear con él. Vamos para ti, vamos para ti a hablar de eso ahora, en breve. Pero no, pero está bien. Pero escúchame, tú no me puedes poner a pelear con él. Yo soy Don King. Pero él está abusando, loco. Yo no soy Don King. Está bien, está bien. No te quilla de que le estén dando golpes, Yarlín. Tatuaje. Te voy a sacar del en vivo que yo no estoy en hablar en esos temas, tatuaje. Háblame de otra cosa. Mira, fucker. En el enche. ¿Tatuaje? Escúchame, escúchame. ¿Tatuaje no? Bueno, déjame decirte algo. Voy a pagar el en vivo. Ahí, ahí usted pudo ver, señores. El hombre básicamente se encojonó. Obviamente, ¿qué te digo? Yo cualquiera se quilla, porque tú prendes un en vivo para hablar de otras situaciones, para curarte. Eso en vivo que él hacía, bien bacano antes, que era hablando con el pueblo volumen que sé yo cuánto, que se ha perdido esa tradición, se ha perdido esa tradición. Antes él lo hacía recurrentemente. Pero luego que básicamente él comienza a joder con TikTok y eso, básicamente eso pasó como un segundo plano. Y vemos que él aquí, en esta parte, no quiere hablar de ese tema. Lo ha obviado. Obviamente, estamos saturados con ese tema. Ese tema ha dado mucha agua a beber. De allí él para acá, eso ha dado y hay un bombardeo de información constante. Creo que por eso, creo que por eso, básicamente, es que se quilla Santiago Matías. Comenta ahí debajo que usted espera. Bye, bye.